Lo que en algún tiempo, en otra era, funcionó, hoy son las prácticas que están poniendo los clavos al ataúd del priismo. El acarreo, la compra del voto, el hostigamiento, la entrega de despensas. Fenómenos de una vieja forma de hacer política que prácticamente hemos decidido erradicar en todos los rincones del país, quienes apostamos por el cambio democrático en nuestra nación. El PRI no aprende, no aprendió, no aprenderá que esto ya no cabe en la democracia del siglo XXI, que esto ya no funciona en la democracia del siglo XXI, que no se vale, que no vale nada creer en promesas que te imponen una forma de pensar, una forma de decidir o una forma de votar. Condicionar la entrega de apoyos, de becas, de programas sociales al voto era muy de los 80, muy de los 70 del siglo pasado. Hoy la gente sabe que tiene derechos constitucionales a recibir apoyos bajo ciertas circunstancias y ese cambio es social, es económico y también es político, porque la gente además está perfectamente consciente de que una despensa no vale un voto. Esta es la denuncia que presentan corregionarios de Morena en el Estado de México sobre la vieja tradición del reparto de despensas en aquella entidad. Bodegas repletas de despensa que buscan apuntalar la campaña de Alejandra, Alejandra la inmoral, una campaña que se desfondó prácticamente al arrancar y que a pesar de tener toda la estructura estatal a su servicio, toda la estructura de los municipios que gobiernan tanto el PRI como el PAN en la entidad y toda la estructura mediática del viejo régimen a su servicio no ha logrado ni remotamente alcanzar el nivel de simpatía social que raya en la apoteosis alrededor de la maestra Delfina Gómez, es la candidata de Morena en la entidad. Usa Alejandra del Moral a niños para llamar a que no voten por Morena. Somos los defensores del futuro y vamos a defender a nuestro Estado de México de la amenaza de Morena, que no le quiten la tarjeta rosa a mi mami. Yo ya convencí a mis abuelitos que voten por ti. Ale, ¿verdad que tú nos vas a defender de que no nos quiten nuestras escuelas? Ya le dije a mis papás que si votan por ti, le voy a echar ganas en la escuela. Sigamos convenciendo a nuestros abuelitos de que no voten por Morena. ¡Defensores del futuro! Ale, ¿nos acompañas? Sube al escenario para defender al Estado de México. ¡Venga pues! ¡Venga pues! Son los defensores del futuro y todo el ejército de valientes. Nuestra candidata a gobernadora forma parte de esos defensores del futuro. ¡Ahí está con nuestros defensores! ¡Fuerte el aplauso! La decisión de Morena de echar todos los kilos al asador ha sido acompañada por la gente del Estado de México que ya no le cree al viejo grupo Atlacomulco, que ya no le cree a ese maniquí llamado Alfredo del Mazo, que ya no le cree a los viejos políticos que intentan permanecer en el Estado que han gobernado durante tantas décadas con el perjuicio de la ciudadanía.